ahora les vamos a presentar lo más nuevo que va a llegar para méxico directo desde francia para la marca focal esta línea es la fiber es un producto nuevo que va a estar en disposición de bocinas coaxiales que serían como éstas que es el medio y el agudo en la parte central y lo tenemos también en un sistema de dos vías que sería el siguiente como éste que es un medio los crossovers y el twitter viene por separado esto les va a permitir a ustedes colocarlo principalmente cuando el vehículo tiene espacio para colocar por dos vías cada uno de los componentes en el auto una de las ventajas que van a tener de este sistema es que cuenta con doble filtro de crossover uno enfocado directamente para las frecuencias altas que sería éste y otro enfocado para las frecuencias bajas éste va a trabajar el medio y éste va a trabajar la parte del agudo estos dos componentes ya vienen incluidos en este sistema una de las ventajas también es que este producto es hecho en francia 100% tal cual como la marca francesa lo hace directo desde su desde su fábrica y ya lo vamos a tener en un par de meses disponible para todos los seguidores del producto en méxico un precio aproximado al público como cuánto estaría esto podría es primero de lo que son las bocinas coaxiales ok estas bocinas coaxiales están dentro de un rango de los cuatro mil quinientos pesos aproximados y el sistema de dos vías está en el orden de los seis mil pesos pero una de las ventajas también es que por este costo en el mercado la mayoría de productos manejan diferente este comportamiento diferentes componentes nosotros lo tendríamos con manufactura 100% francesa y para la gente que esté interesada más o menos en cuánto tiempo ya va a estar disponible este tipo de altavoces aquí en méxico nosotros estamos presentándolos aquí en la expo pero calculamos en un par de meses ya tenerlos listos en el canal de distribución para que lo busquen con su con su instalador o la audio boutique que ustedes tienen de confianza en alrededor del país y estos van a estar en tiendas departamentales no no en este momento pero si tenemos una línea directa para tiendas departamentales y si tienen alguna duda o quieren saber alguna información más detallada del producto o de alguno de nuestros productos de la marca focal les vamos a dejar un enlace y un número para que se comunique y les podamos despejar todas las dudas esto no 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 nuestras cosas